Usted tiene, así que puede ir... Los televidentes son testigos, vamos a ver si convidamos a los amigos. Si gusta puede ir degustando a Adolfo. Adolfo L'Oreal, psicólogo, hace rato que no lo teníamos con nosotros. Claro, para que nos ayude a pensar un poco. Llega a fin de año. Yo puse una pregunta así como... Tuvimos con Cecilia. La última vez creo que tuvimos también con Cecilia. Exactamente. Una pregunta así bien general como para que... Estaba de viaje usted. Sí, es verdad, es cierto. Sí, sí. ¿Verdad? No me lo recuerda porque me dan ganas de volver. Claro. Vamos a una pregunta así como para arrancar bien general. ¿Cómo está la cabeza de los argentinos, Adolfo? Primero me parece que es difícil la generalización. No hay una forma única. En todo caso, diríamos en psicología, no hay solo un inconsciente colectivo. Digo, digo, hay una conciencia individual, hay una psicología individual. Yo adhiero a esto. Entonces supongo que cada cabeza debe estar a su manera. En todo caso, podríamos agrupar, como algunos denominadores comunes, y bueno, en términos generales, a la población le ocurre. O hay una gran fracción de la población que está atravesando tal situación. Ahora, la verdad que cada cabeza, digo, habrá gente que está feliz de su vida, y satisfecha y plena, y bueno, y conforme con lo que está viviendo a nivel individual, a nivel social, como habrá gente que está terriblemente insatisfecha, desconforme, digamos, de lo individual o de lo sociocomunitario. Bueno, entonces digo, primero esto, no hay un psiquismo global, los argentinos estamos, tendemos a globalizar, ¿no? Los viejos tal cosa, los niños tal otra, las mujeres, digo, como que hacemos estos colectivos así brutales. Y después decís, bueno, pero hay una cuestión que es mucho más fuerte, que es lo que ocurre a cada uno, lo que ocurre a cada familia, lo que ocurre en cada barrio, ¿no? Pero bueno, esto también implica abordar la complejidad, es más fácil decir, estamos todos mal, o todo va bien, y me parece que ese todo, de alguna manera, primero unifica y luego simplifica. Pero a mí me parece que ahí donde simplifica, ignora. Cuando uno hace esa simplificación, cae en un punto de ignorancia. Digo, algo queda fuera de ese alto. Entonces digo, bueno, todos los argentinos estamos mal. En la Argentina no hay trabajo. Digo, en la Argentina aumentó la pobreza. Entonces digo, hay un todo que eclipsa y queda por fuera de esto otras realidades que es, hay alguien que está bien, hay alguien que creció, hay alguien que se está superando, hay alguien que aprendió algo más. Entonces digo, me parece que es una forma falsa donde totalizamos y simplificamos y en ese juego me parece que quedan muchas realidades afuera. Ahora, esto significa también animarse, insisto, animarse a abordar lo diverso, lo múltiple, lo complejo. Entonces entender que la realidad, si hablamos de los argentinos, la realidad es múltiple, hay 40 millones de argentinos y muchísimas formas de realidades, positivas y negativas. Correcto. Evitando esa generalización, bueno, con lo que implica. Evidentemente, bueno, la situación en general, de alguna manera, bueno, genera distintos panoramas, no lo mismo hace un año que ahora para líneas generales. Sí, claro. A mí me parece que hace un año o ahora lo que se genera es que estamos en vísperas de un cambio de gobierno y que esto de alguna manera, como veníamos planteando, como conversamos incluso en el último programa cuando Andi Arena estaba de viaje. Insiste, insista. En ese último programa hablábamos de la incertidumbre o la incerteza. Digo, ese estado, digamos, de, podríamos decir, de final de ciclo, de terminación de un periodo y de inicio de otro, que es lo que genera es un estado de incertidumbre y de incerteza y es, bueno, ¿qué va a pasar? Digo, esta sensación de qué va a pasar. Yo al menos tomaría este elemento, me parece que la comunidad en términos generales esté o no a favor del nuevo gobierno, esté o no a favor o en contra del gobierno saliente. Digo, me parece que lo que se genera es un estado de incertidumbre y es, bueno, ¿qué va a ocurrir con esto? Porque, lamentablemente, en los países, digamos, con democracias presidencialistas, en términos generales y en términos particulares en la Argentina, con gobiernos que han tenido un fuerte sesgo autoritario y presidencial, cada gobierno cambia el país, ¿no? Entonces llega alguien y baja 4, 5, 10 líneas y es un determinado país. Y termina esto y viene otro y entonces vuelve a cambiar el país. Esto me parece que es terrible para los argentinos y ahí sigo para los argentinos. Para el todo, que es diferente a las democracias parlamentarias, donde hay un lineamiento general que se sostiene, más luego hay un parlamento con cientos de personas que son representantes de una comunidad que de alguna manera defienden los intereses de un pueblo. Entonces esto otorga como mayor consistencia y mayor permanencia y la posibilidad de una continuidad. Entonces cambiamos el gobierno, pero los argentinos seguimos siendo los mismos y hay ciertas cuestiones de base que van a ser inamovibles. No se somete a un pueblo periódicamente a ese estado de incertidumbre. Ahora te cambio el país. Ahora somos tal cosa, ahora somos tal otra. Ahora, digo, el gobierno cambia, se dice esto permanentemente, ¿no? Sí. El gobierno, digamos, según la línea, esto es un cambio de modelo. Va ese cambio de modelo, cambiamos de modelo. Vamos a otro modelo, somos otra cosa. Esto es un problema para mi gusto. Esa incertidumbre para muchos le genera optimismo, para otros pesimismo, para muchos le genera esperanza. O sea, evidentemente todo depende de dónde estemos parados, ¿no? Seguro, sí. Sí, pero lo malo de esto es que también genera los unos y los otros. Claro. La famosa grieta. Cuando vos tenés un país con un parlamento que defiende los intereses de todo y en todo caso llega a permanentemente acuerdos y un ejecutivo que lleva adelante esos acuerdos que fueron la decisión de todos, es la decisión del pueblo. Esos representantes representan... Y va a haber, por supuesto, también lo tenés en Gran Bretaña, digamos, lo tenés en países con democracias parlamentarias, donde siempre hay una fracción, un espacio para la queja. Y esto es bueno. No, hay una comunidad que dice a mí igual, más allá de que lo hayan decidido los 300 senadores, yo no estoy de acuerdo con esto. Sí, bien. Hay espacio para esa individualidad, hay espacio para esas voces de pequeños grupos. Pero hay decisiones que se sostienen en el tiempo. Y esto es para todos. Acá es un país siempre a mitades. Entonces ahora el país es nuestro y recuperamos el país, o ahora el país es de ellos y perdimos el país. Y esto es terrible. Terrible porque deja cerca de la mitad de una población como extranjera en su propia tierra. Llega a este punto, lo digo para los unos y para los otros, entiendo que estos cuatro años de gobierno de Cambiemos, ha dejado a una gente, a otra parte importante, que deben ser el 40 y pico también por ciento de la población, sintiéndose que vivían en un país que no les pertenecía, porque dice, ahora recuperamos. Ahora volvemos nosotros. Entonces ahora volvemos nosotros, ahora se van ellos. Entonces esto es eterno. Esa dicotomía de... Permanente. Y tiene añares. Tiene añares en la historia argentina. Y que el mismo, bueno, no vamos a entrar a lo político hoy, pero digamos, el mismo sistema lo... El sistema lo provoca. Lo avala, lo provoca, lo fomenta, lamentablemente. Es como que le sirve al sistema eso, lamentablemente. Adolfo, estamos en una ciudad exitista, donde el éxito está por arriba de todo y alcanzar el éxito, después definiremos qué es el éxito, es como una prioridad. ¿Qué pasa cuando en realidad los modelos están de esa manera y no se llega, pese al esfuerzo, a alcanzar el éxito? Repito, después definamos lo que es el éxito. ¿Pero se entiende esto? Siempre, a ver, tenemos un modelo a seguir y pese al esfuerzo no lo conseguimos, por la situación económica, porque nos quedamos sin trabajo, porque tengo trabajo, pero el sueldo es cada vez más chico respecto a la inflación. ¿Qué pasa en una ciudad exitista ante esta situación? ¿Cómo funciona la cabeza? Antiharena, eso da para toda la tarde. Yo sé que sí, pero trajimos a Adolfo L'Oreal. Es impresionante, eso da para que conversemos toda la tarde, porque tiene muchas aristas. La más fácil para no difundir, y como ustedes decimos, lo tratamos de aclarar, y a veces estas charlas que nosotros tenemos pueden salir para aclarar, la primera, la respuesta más breve ahí es, deja frustración. Si se traza un ideal y uno espera llegar ahí y esto no se logra por más esfuerzo que se hace, en el plano que quieras, tener tal situación económica, poder irme de vacaciones a tal lado, poder cambiar mi auto, llegar al título de, no sé, el deseo que fuera. Si no se logra esto que de alguna manera aparece, como quieras llamarlo, puede ser el concepto de éxito, no digo, yo llego a esto, logré el éxito. Si yo no logro esto, esto es la frustración, y esto que es un estado de insatisfacción, el deseo queda trunco, digo, uno esperaba llegar, y eso tiene muchos alcances, porque cuando se produce esa frustración, también esto habla de mí, digo, en general trae como consecuencia estas cuestiones de menoscabo, de menosprecio, de lo que se llama la baja autoestima, de caída de la estima, como de lesiones de lo que nosotros llamamos el propio narcisismo, que es la imagen que uno tiene de uno mismo, entonces, es fuerte, tiene consecuencias importantes, eso también es individual y social, digo, a veces uno espera logros, éxitos como persona, y a veces uno lo espera como país, y entonces, eso genera frustración como persona o como comunidad. Esta es una, lo otro es lo del concepto de éxito. El concepto de éxito, déjame meter, el otro día leía a Santiago Bilinkis que habla de redes sociales y todo lo demás, y como las redes sociales que muestran solo lo bueno de las personas y solo una parte de la realidad, y que aunque, digamos, cuando consumimos eso, sabemos conscientemente que eso es real, pero igualmente nos afecta, leía que él decía, dice, vamos, obviamente en Buenos Aires, vamos en el 60 hacia el centro, todos agobiados, cansados, porque tenemos una larga jornada de trabajo, cinco y media de la mañana, vamos pasando el Instagram y vamos viendo que mi vecina se fue, está feliz en Brasil. Mi amigo, bueno, se comió un asado ayer impresionante, o sea, muestra solamente en redes sociales lo bueno, y que aunque somos conscientes, hay algo en el inconsciente que nos afecta, porque todo lo demás, todo lo de los demás es bueno lo que estamos viendo y sin embargo nosotros vamos a trabajar cinco y media de la mañana apretados en el colectivo y eso cómo funciona. Tiene que ver con ese modelo. Y eso funciona así, digo, me parece que en parte las nuevas tecnologías, digo, las tecnologías de la comunicación, todo esto que nos acerca al mundo, digamos, a la vida, podés ver el mundo entero y la vida de tantísimos en un instante en tu propia mano, digo, por supuesto que genera, incentiva, promueve lo que es el campo del deseo. Imagino que alguien viviendo en una pequeña aldea donde se encuentra a diario con los mismos habitantes, sus mismos vecinos y durante años esto es así, la vida es mucho más serena, esto es un incentivo permanente al deseo, esta es la cuestión, digo, como quieras, con el mercado, con la oferta de zapatillas, con la oferta de los nuevos celulares o mostrándote un mundo al cual vos podés acceder o no podés acceder, es una oferta del deseo y esto que hace, genera en cada persona un aumento de esto, quiero más, quiero más, quiero más, con lo cual, por supuesto, que también en ese aumento desmesurado, deformado y a veces estéril, mentiroso del deseo que sólo sirve al servicio de la sociedad de consumo, provoca frustración, digo, yo te ofrezco, te ofrezco, te ofrezco para que vos compres, 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 por eso digo que muchas veces eso es mentiroso, es desmesurado y es estéril, porque en realidad cuando accedes a esto tampoco sos feliz, cuando hizo ese viaje a no sé dónde, cuando compró la no sé qué o cuando está en la tampoco es feliz, porque en realidad lo que hizo es capturar una imagen, generar un deseo como ficción, ¿sí? Y luego la pelea para acceder hasta ahí que lo desencontró de sí mismo, digo, hay demasiado ruido, estamos en comunidades, ya no es la Argentina, no estamos en un mundo que provoca demasiado ruido y mucho alejamiento de uno mismo. Y esa frustración, bueno, ¿qué consecuencias puede llegar a tener? ¿Tiene límites, digamos, o hasta dónde hubo en el Plaza Hotel? Exactamente. Y hablando del Plaza Hotel, qué rico está el desayuno. Está muy bueno el desayuno y si me permitís, voy a buscar Adolfo, vos servite nomás, ¿eh? Cosas muy ricas. Este medialuno. El Plaza Hotel tiene todos los días al mediodía platos diferentes a 270 pesos que incluye bebida. Ah, muy bien. Hoy jueves, milanesa de merluza con guarnición. Perfecto. Es la información que nos manda Sergio Fiaschetti. Milanesa de merluza con guarnición, hoy 270 pesos, incluye bebida. Muy bien, ¿y algún show para el fin de semana tenemos? Sí, el fin de semana se viene Miguel Valenzuela, este sábado, sábado 30, Miguel Valenzuela en la confitería del Plaza Hotel. Muy bien, nosotros vamos a continuar aquí el desayuno con el licenciado Adolfo Lorial y bueno, había quedado pendiente. Está cobrando su casé. Está cobrando. Sí, 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 el tema de la frustración, ¿hasta dónde, si tiene límites, si se puede llegar a transformar en algo patológico? También hay mucho para decir ahí, pero yo siempre les cuento a ustedes lo que cuando ustedes me preguntan viene a la mente y me acuerdo, ahora que decís esto de la frustración, me acuerdo de un artículo muy bonito de una colega llamada Sol Chilifac, ella escribe acerca de una mujer que se pregunta cuál fue el día en el que se volvió traslúcida. ¿Perdón? Ella tiene la sensación de que durante toda su vida ella caminaba por determinados lugares y la mirada de los hombres se depositaba sobre ella. Sí, digo, ella era mirada y esa mirada queda ahí y que hay un día en el cual la mirada atraviesa como si uno fuera traslúcido, ya ella dejó de ser objeto de deseo, ya la miraban como mujer anciana, como mujer que había perdido la belleza, como, entonces, esa mirada que atraviesa y que ya no reconoce, que ya no se depose, yo te miro y yo le estoy diciendo ahí está Claudio, ahí está, sí, digo, hay un reconocimiento del otro. Cuando el otro es traslúcido el otro no es reconocido y entonces esto empieza a ser también para uno un elemento de frustración porque dejo de ser eso que yo querría ser. Tomo un ejemplo de la frustración, la frustración puede ser no tengo dinero suficiente para comprar esto, acceder a aquello o lo otro, pero hay cuestiones más fundamentales que es yo dejo de ser lo suficiente para mí, no es a solo yo no tengo, sino yo no soy. Claro. Y esto es más grave aún. Totalmente. Que yo no tenga plata para ir a Miami es una cosa, que yo no tenga plata para cambiar el auto es otra, que yo no tenga plata para, digo, ahora, que yo ya deje de ser. Por eso creo que viene ella a mi mente. El no ser depositaria de la mirada del otro provoca una frustración y empieza a provocar o conlleva, para no reiterarme, conlleva al riesgo, al peligro de un vacío de ser. Entonces, el peligro ahí es que en la medida en que yo ya no soy ese objeto de deseo, en la medida en que yo ya no soy eso que yo querría ser, corro el riesgo de dejar de ser. Esto es la pérdida del sí mismo. Y vos me decís, bueno, ¿y cómo es la pérdida del sí mismo? ¿A qué punto puede llegar la pérdida de uno mismo? Y entonces me acuerdo de otra señora, una señora enfermera, cuando hacíamos cursos de capacitación en gerontología, que me decía, ay, los viejitos de mis geriátricos son fantásticos, no molestan en todo el día, vos los pones en la ventana y se quedan mirando al jardín y quedan horas y horas sin molestar. Entonces digo, mirá, no es que no molestan, vos los pones como si fueran un helecho, un potus, eso se ha transformado en una planta. Digo, era mejor que molestara, porque en la medida que molesta hay una persona, en la medida que hay alguien que te dice, no, por favor, saqueme de la ventana, no tengo ganas de mirar para afuera, quiero mirar para adentro, traeme un vaso de agua o cambiame la remera. Digo, ahí hay alguien vivo, ese viejo fue transformándose en algo vaciado de sí. Entonces hoy lo ponemos en la ventana y queda en la ventana, vacío, en blanco. Entonces, ¿a qué punto puede llevar esa frustración? Bueno, yo creo que hay frustraciones que pueden llevar al vacío de uno mismo. Tomando otro concepto, decir, bueno, ¿y qué es ese vacío de uno mismo? Es la muerte de uno antes de la muerte. ¿Sí? Es morir como persona antes de morir biológicamente. Es dejar de existir antes de la muerte real. Tenemos que cerrar. Me quedaba como reflexión, ¿no? A partir de lo que acaba de decir Adolfo, que a mí me impactó esto que decía de los abuelos. Y de alguna manera preguntarnos también todos nosotros, ¿no nos estaremos convirtiendo sin querer en helechos o en potus? Sí. Nada para reflexionar. Es magnífico lo que estás diciendo porque, yo tomé el ejemplo del anciano, pero esto ocurre en cualquier momento de la vida. Esto ocurre con el niño que no es mirado lo suficiente porque los padres están sumergidos también en el celular. Este es el caso de esa mujer que no es mirada lo suficiente por su marido que está traído por el partido de fútbol. Este es el problema del marido que no es mirado lo suficiente por su mujer porque está demasiado ocupada de las carteras y no sé, esta cosa de la ignorancia del otro. en definitiva, lo que hace a la vida de la gente como elemento sustancial es el afecto. Adolfo, nos quedamos con esto y agradeciéndote. Ya me quedó, nos quedaron cosas para charlar un montón. Exactamente, pero en lo personal ha hecho pensar bastante. Ha hecho pensar mucho. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias por invitarme siempre. Adolfo Lorial, el licenciado Adolfo Lorial charlando con nosotros. Uy, cuántas cosas para pensar. Exacto. Cerramos. Cerramos.